... Rescatistas y transeúntes intentan socorrer a las personas que permanecen bajo los escombros. 14 muertos es el saldo preliminar del derrumbe de un paso a nivel en la ciudad india de Calcuta este jueves. Se registraron además 70 heridos según las autoridades. El sendero estaba en construcción cuando se dio sobre una calle muy transitada a la hora del almuerzo, aplastando a transeúntes y vehículos. El estruendo que provocó el colapso hizo pensar a testigos que se trataba de una bomba. Armados de palos de bambú, vecinos de la zona y familiares de personas desaparecidas procuraban mover los bloques de cemento mientras el ejército coordinaba las operaciones de rescate. La construcción del paso a nivel estaba retrasada desde hacía varios años, en esta ciudad congestionada en la que esperan la llegada de miles de personas para la final del Mundial de Cricket que se disputará allí este domingo.